Para algunas personas, estudiar es todo un arte. Y hay muchas maneras divertidas de hacer que la aburrida lectura sea más interesante. Siempre he marcado mis notas. Y sobra decir que es bastante decepcionante. ¿Qué tipo de resaltador es ese? Bien, estoy por derramar conocimiento sobre ti, Sofía. Toma un marcador amarillo normal como este y aplica otros colores directo en la punta. Puedes poner tres tonos diferentes. ¿Ves? Es muy fácil. ¡Pruébalo! ¡Wow! Es como si un arcoiris le diera vida a este aburrido material científico. Sí, este marcador pateó oficialmente el trasero de mi bolígrafo. Parece que estudiar no es tan malo después de todo.